Hola, soy Alex, tengo 16 años y soy piloto de motocross. Bueno, muchos me conocéis ya, otros no, y los que ya me conocéis seguramente sabréis por qué estoy haciendo este vídeo. Bueno, os comento, el 5 de julio voy a marchar a Estados Unidos a estudiar primero bachillerato y practicar motocross en el Club MX, en Carolina del Sur y en Chester. Vale, muchos amigos, familiares, primos, todo el mundo me está pidiendo que cuando llegue les envíe fotos, lo típico, vamos. Y para ello he pensado hacer unos videoblogs en los que os mostraré cómo entreno allí, cómo estudio, cómo compagino las dos cosas, cómo vivo en general. Así que, bueno, yo espero que os gusten los vídeos que voy a hacer. Y ya de momento he grabado uno, este fin de Malpartida de Cáceres, Campeonato España, de la categoría 125, y os muestro un poco mi viaje, sobre todo el viaje, y un poco de las carreras. Luego os comento al final cómo me ha ido y, bueno, ese es uno que he hecho para la carrera, que, oye, para practicar me ha gustado. Y, bueno, sí, poco a poco os iré comentando más cosas, así que espero que os gusten y ya podéis ir a ver el vídeo. Venga.